Los cambios que notamos con el robot, sobre todo producción y bienestar animal. Las vacas están mucho más tranquilas y en tema de producción aumentamos unos 7-8 litros de la sala al robot. Canadería Estanqueiro es una granja familiar de la que ya empieza a tomar las riendas la tercera generación. Damián López es el encargado de darle continuidad a este negocio y sus primeros pasos en este sentido han ido dirigidos hacia la robotización de tareas. Coincidiendo con sus inicios dentro de la granja, hace dos años que instalaron un robot de ordeño de la VAL VMS V300. Siempre me gustó mucho esto de la granja, entonces acabé de estudiar y me metí aquí. El robot fue cosa mía, lo pusieron porque lo veíamos más eficiente. Sí, es una muy buena opción, aparte nosotros los jóvenes esto lo entendemos muy fácil, es otro mundo. Antes teníamos una sala tipo espina de pescado de 2x5 y optamos por el robot por mano de obra para que las vacas estén más tranquilas y más a gusto, porque se ordeñan más veces y no van tan cargadas a la sala. También por un poco de comodidad. Fui a verlos todos y lo que más me gustó es la colocación y que las vacas están muy tranquilas en ese box. Ya teníamos experiencia con los productos de la VAL y estábamos muy contentos y seguimos confiando en la marca. Tienen un robot de la VAL VMS V300 cuya ventaja a destacar es el foso y la colocación manual, además del ordeño independiente por cuartos, cuya preparación se hace en una pezonera individual, pezón por pezón, lo que conlleva una gran estimulación para las vacas. Se adaptaron mejor ellas que nosotros, sobre todo los primeros días, pero nada, en una semana estaba todo funcionando perfectamente, mejor de lo que esperábamos. Claro, es un cambio muy fuerte de pasar a nada prácticamente, a tener todo robotizado e informatizado, pero bueno, es una transición fácil. Los cambios que notamos con el robot, sobre todo producción y bienestar animal, las vacas están mucho más tranquilas y en tema de producción, pues aumentamos unos 7-8 litros de la sala al robot, reducimos tranquilamente una hora a la mañana y una hora a la noche. Normalmente nos lleva a hacer todo una hora o incluso menos, dependiendo del día, sí que se reduce mucho trabajo. Tienes que estar también tus horas, pero bueno, nada que ver. El soporte técnico del aval nos ayudó desde el minuto uno, que arrancamos a ordeñar y hasta hoy estamos muy contentos. Cualquier avería, cualquier problema, llamamos y en 20 minutos están aquí y nos solucionan el problema. El trabajo con personas como Demiaga es mucho más sencillo. Tiene más altura a la hora de reparar una avería, aunque sea pequeña, pues nos ahorra mucho movimiento a los técnicos. Actualmente no es muy común ver a gente joven en este sector y la verdad es que estamos viendo que gracias a la robotización de las granjas, pues cada vez, aunque sea poco, hay más gente joven en este sector de lo que había antes. Cuando montamos el robot también montamos los cepillos para el confort animal y las vacas lo agradecieron mucho porque lo primero que hacen cuando salen de la época de secado es venir a rascarse los cepillos. Para refrigerar la granja pusimos cuatro ventiladores, además del de la sala de espera y el que está situado encima del robot. En verano suelen bajar uno o dos litros y con los ventiladores la verdad es que no se nota la diferencia. La nodriza la instalamos una vez que teníamos el robot funcionando, con todas las vacas en ordeño. Toman la cantidad de leche necesaria para cada uno a una temperatura adecuada y eso en el bienestar de ellos es muy importante. Notamos mucha diferencia en las terneras porque crecen mucho más en menos días y tenemos menos diarreas y menos problemas. La nodriza nos saca mucho trabajo porque los metemos con diez días y ellos solos van a mamar. No nos dan trabajo ninguno. En principio vamos a quedarnos así pero no descarto la opción de poner otro robot. A corto plazo tenemos pensado optar por el robot T-Duo para que a las vacas nunca les falte comida y así también poder incrementar uno o dos litros más. Además de que van ahora a hacer una nave nueva para las vacas secas y vamos a instalar una estación de alimentación para el punteo de esas vacas también porque Damián cree que es importante que las vacas lleguen en un estado de salud bueno a la hora del parto y en breves será instalado también. ¡Gracias! ¡Gracias!